He sido un buen elegido Para defender mi clase Porque existe un buen elegido Para defender mi clase Para sentirme ofendido Con el respeto que tengo Al gran combo de Puerto Rico Para que el mundo me escuche Aquí yo elevo mi grito Que deroguen esa ley Que es una ley de maldito Yo pregunto si hay razón Va a querer eliminarnos Dispuesto estamos a pelearnos Si no nos piden perdón Las mujeres de hoy en día Prefieren un feo sabroso Que un hombre que sea precioso Y no tenga melodía Pues me lo dijo mi tía Desde los tiempos infinitos Que los feos del pasado También tienen su truquito Y salgan los feos No me dejen todo La grandeza de los feos Es importante y gloriosa Y aquel que diga otra cosa Si no está muerto es ateo En reunión muy urgente Me dijo Alberto Beltrán Que él no es de los que se va Aunque promulguen la ley Que llamen a Fausto Rey Pa' que defienda su clan Porque él seguirá escondido Hasta que pase este caja ¡Fuego! ¡A la lucha, fuego! ¡No me dejen todo, por Dios! Cuando dictaron la ley De que los feos se van Me visitó corporal Y me dijo hay que hacer algo Yo de mi casa no salgo Hasta que no se me aclare Te lo juro por mi madre Que la razón no la veo Pa' querer eliminarle Nomás porque somos feos Tato que no quieren eliminar Sin loco no hay salsa ni nada ni nada Tato que no quieren eliminar Que los feos están hechos pa' dominar Tato que no quieren eliminar Olvídense de eso y vamos a bailar Tato que no quieren eliminar Busquen otra cosa pa' relajar Tato que no quieren eliminar De que guillotina tú me vienes a hablar Tato que no quieren eliminar Dejen no vivir con tranquilidad Tato que no quieren eliminar Piensen esa ley, échense pa' atrás Tato que no quieren eliminar 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 Gracias por ver el video